O sea, el tema ambiental está muy cañón, te digo que de repente la gente me dice güey, es que no crees que eres como muy pesimista y les digo, güey, no, o sea, lo que yo le estoy diciendo es yo tengo desde hace dos años diciéndole a la gente la agenda 2030 no se va a cumplir, la agenda 2030 no se va a cumplir y no lo digo yo, no, o sea, lo que yo estoy diciendo no es la opinión del biólogo, no, porque las opiniones de un profesionista si no están sustentadas con el conocimiento científico esas madres, deséchenlas, o sea, la verdad de repente vas a tener, hay biólogos que son antivacunas, por ejemplo, ¿no? Sí, me tocó platicar con un pediatra también, que pediatras que fueron compañeros de él, dices, antivacunas es como que güey, pues... Entonces, recuerden que siempre... Como digo, que tenías una reacción que la evolución no existía Ah, sí, o sea, por ejemplo, entonces sí, o sea, hay biólogos terroplanistas, por ejemplo, también entonces está cañón, pero obviamente tienes que siempre hablar con el sustento y demás, o sea, al final cuando yo les digo, la Agenda 2030 no se va a cumplir no lo estoy diciendo yo a partir de que se me antojó no, yo siempre digo, el GO6 ¿no? de la ONU dice que probablemente la Agenda 2030 no se vaya a cumplir y además de que probablemente no se vaya a cumplir las acciones que estamos llevando a cabo para, pues mitigar la crisis ambiental y demás, muy probablemente sean contraproducentes, es decir, lo que estamos tratando de que mitigue la situación probablemente nos vaya a salir contraproducente entonces, faltan muchas cosas que investigar faltan muchas cosas que conocer faltan muchas cosas más que se pueden comenzar a accionar, ¿no? planes, estrategias ya muchos acuerdos y todo que tienen que empezar a ejecutarse pero de forma pues en un accionar global o sea, no nada más como que ah, sí, pues Estados Unidos tiene un chingo de reservas naturales ah, México tiene muchísimas reservas naturales sí, pero cuántas de esas reservas naturales que tiene México de verdad están protegidas de verdad tienes guardaparques trabajando ahí de verdad tienes a la profepa yendo a visitar este, que todo esté en orden que no haya ninguna complicación pues la verdad es que no es pues no es muy común de hecho, en Mochis bueno, no en Mochis en Topolobampo se acerca de Mochis está hubo una polémica muy fuerte y está todavía vigente porque no se ha movido acerca de una planta de amoníaco que quieren hacer ok una zona donde hay manglares que supuestamente es una zona protegida sí y mucha gente dijo que ah, nomás quieren venir a hacer dinero, ¿no? como todo lo que se chinga el ambiente busca y mucha gente dice oye, pues no esta planta de amoníaco probablemente nos traiga beneficios a nosotros a la ciudad porque va a traer pues conexiones con extranjeros a que inviertan aquí pero pues al final de cuentas nunca se va a saber la verdad creo yo y de hecho el pediata que te comenté ahorita que dijo que sus compañeros eran antivacunas él tiene un programa también donde habla con las dos personas encargadas o sea, los que están a favor bueno, no a favor los que están proponiendo la planta de amoníaco supuestamente registrando todos los datos claro y con la contraparte que es todos los que están defendiendo, ¿no? que no debe de estar eso ahí y se me asemeja mucho a eso yo creo que si estuvieras hace mucho estuvieras muy metido en eso fíjate y se me acuerda mucho al tema de Big Boy por ejemplo ah, sí, sí, sí es un desmadre pero mira, por ejemplo en esa cuestión este hay muchas personas que de repente dicen no, pues es que es que el impacto ambiental y es que el impacto ambiental que se genera y es que el ambiente y no terminan de entender que el impacto ambiental no nada más es ambiental o sea, en realidad el impacto ambiental es social es cultural es económico y es ambiental es como por decir este alguien va a levantar un hotel impresionante ¿no? sí ok, vas a levantar un hotel ¿dónde lo vas a levantar? no, pues que los terrenos ganados al mar ahí por zona costera y todo esto bueno entonces ya cuando tienes los permisos ya cuando llevaste a cabo todo y demás se hace este una manifestación de impacto ambiental ¿no? para saber que todo esté bien que si vas a hacer este cierta ciertos movimientos y demás pues tengas medidas de mitigación de compensación y cualquier otra cosa y ahí se especifica claramente ¿no? en una matriz de Leopold empiezas a hacer este empiezas a hacer la valoración de todo y al final va a ver ¿el hotel va a traer beneficios económicos? sí el hotel va a traer este un beneficio en términos culturales ¿no? en términos sociales en términos económicos ¿no? pues que sí y ambientalmente obviamente ambientalmente va a haber una afectación sí al momento que tú llegues ya estás afectando exacto pero el el beneficio pues suele ser este suele inclinar más la balanza a ese a ese punto y no es que esté chido tampoco pero para eso existen las medidas de mitigación y remediación ¿no? entonces ya el hotel se encargará de por ejemplo de decir bueno pero o sea si voy a construir aquí pero voy a hacer un programa o sea voy a ayudar a acciones con el programa de Tortuga Marina y yo voy a poner aquí un campamento tortuguero y voy a darle todo lo que necesita y voy a presentar resultados sobre esto o este pues no sé voy a apoyar algunas cuestiones ambientales o aquí mismo vamos a tener una planta recicladora o vamos a tratar de hacer las cosas o nuestro hotel va a funcionar con paneles solares no sé o sea hay muchas cosas que que ellos argumentan dentro de esta dentro de esta cuestión de la mitigación y toda esta onda donde obviamente se trata de hacer el menor impacto posible o sea el impacto lo vas a tener sí pero va a ser el menor impacto posible para que también el beneficio que exista pues sea bueno o sea el punto aquí no es estar en contra de los desarrollos o estar en contra de todo al final de cuentas la naturaleza está también para aprovecharse o sea los recursos están para aprovecharse todo lo que tenemos todo lo que existe y utiliza el ser humano parte del sistema natural ¿no? al final entonces pues no puedes evitar aprovechar los recursos pero la onda con aprovecharlos es bueno devuélvele tantito ¿no? o sea no los menoscabes no estés sobreexplotándolos entonces es donde se tiene que llevar a cabo el buen manejo de estos y entre otras cosas pues que también podría entrar como que la polémica de que ok estás metiendo todo esto que según tú vas a hacer pero al final al cabo no lo hiciste ¿no? a la hora de bueno tienen que hacerlo al final de cuentas porque si no es cuando ya tiene que entrar por ejemplo la procuraduría hacer visitas referente a que sus descargas no estén yéndose al mar por ejemplo no o sea hay varias cosillas ahí muy interesantes que suponiendo que se está llevando bien digo suponiendo que haya una capacidad humana instalada para que la procuraduría vaya y tenga dinero para la gasolina y todo esto ¿no? porque por lo general actualmente con el tema de los recortes y todo digo de por sí este el tema ambiental en México no se le invierte mucho entonces estos últimos años tampoco se le ha invertido este lo que se le invertía incluso antes entonces se redujo todavía más entonces pues está más cabrón la situación y en ese sentido empezaste TikTok precisamente por eso al tú trabajar en procuraduría al tú ver de esos problemas al tú querer pues hacer que la gente tuviera conciencia de ¿empezaste a a querer divulgarlo o fue más por casualidad? no fue porque me gustaba o sea en realidad porque tus primeros videos eran como sketches de comedia ¿no? sí, sí, sí que empecé como a ver cómo funcionaba la plataforma y demás y luego ya empecé a meter los temas un poquito más pues más interesantes igual sobre generalidades para que la gente se interese sobre estos pero se me hacía muy interesante la posibilidad de llegar a muchas personas y dejarles ese mensaje ¿no? de que los zoológicos son importantes de que obviamente son pilares para la conservación de que la cacería legal también es un pilar para la conservación de que aprovechar los recursos no está mal ¿no? entonces que tenemos que buscar ese equilibrio obviamente pero si es complicado yo empecé a hacer divulgación porque pues me gustó o sea la verdad en tercer semestre de la universidad comencé empecé a escribir algunos artículos y todo y vi que tenía de alguna forma una especie de facilidad para comunicar las cosas entonces pues lo empecé a hacer ¿no? entonces de repente hablo de cruces de fauna de repente hablo de legislación de repente hablo de pues algunas leyes que significan cuál es la función que tienen algunas instituciones gubernamentales en términos ambientales también lo escribo por ejemplo o sea cuando yo hago un video por lo general salen videos salen en columna escrita y es como pues para que la gente empiece a tener más contenido que pueda o sea no digo que sea el contenido más impresionante del planeta no la neta no pero o sea que sea algo de provecho que les pueda dejar el saber que bueno yo antes creía que los zoológicos estaban mal pero ahora me doy cuenta que son pilares para la conservación porque ayudan a ciertas especies porque hay programas de reintroducción de reproducción porque hacen investigación científica educación ambiental y entonces es lo que comencé a hacer como proyecto este luego pues no sé me fue impresionantemente bien empecé en enero y ahorita ya tengo medio millón de seguidores ahí en tiktok y empecé a mover la gente empecé a hacer lo mismo que hace en tiktok lo empecé a hacer en las otras plataformas y empezó a subir empezó a irme chido la neta y hay muchas personas que de repente me escriben y oye wey la neta yo estaba pensando en estudiar biología pero no sabía que onda he visto tus videos y ahora la neta quiero ser biólogo o quiero ser bióloga y está impresionante o sea la neta es ahí donde dices wey pues la neta todo lo que estoy haciendo vale la pena si a sentirse muy reconfortante si si la neta igual si algún día este contenido que yo estoy haciendo llega alguien si esta chido la neta esta chido al menos la neta yo empecé esto por yo crecer de manera personal a expresarme a aprender a convivir con gente aunque no tengamos nada en común así a simple vista porque yo a total el episodio ahorita vigente es con una drag queen o sea yo realmente no me o sea yo sentía que tenía deficiencias a la hora de comunicarme y todavía las tengo claro que si hay muchos factores que también influyen al querer hablar aparte de que realmente estoy joven es como que tenga la mayor experiencia del mundo muchas veces voy con miedo muchas veces tengo como que esa inseguridad muchas veces me equivoco a la hora de estar haciendo esto yo creo que también el tú estar proponiendo contenido o hablándole a la cámara te brinda como que una seguridad mayor o hasta te llegas a conocer mejor ¿cómo es tu experiencia en ese sentido? está muy chido si es una cuestión de retroalimentación muy interesante porque bueno por ejemplo yo cuando voy a hacer un video a pesar de que ya sepa la información la corroboro mil veces y después de corroborarla mil veces me fijo que el video lo haga de la forma en la que más me gusta si tengo que repetir la toma mil veces la repito mil veces si me sale la primera que chingón pero si no me sale la primera lo tengo que repetir y repetir y repetir porque estás hablando de cuestiones científicas ambientales de impacto y una palabra puede cambiar el contexto de toda la situación entonces si es importante que sea así y de repente ya lo publico me gusta como quedó y lo reviso no sé dos o tres semanas después y digo pude haber dicho mejor esta parte o pude haber hablado más sobre ese tema pero ya esa clase de cosas digo bueno no importa o sea no estoy dando una ponencia en un congreso es para que la gente se interese y a raíz de esto yo puedo sacar más contenido para hablar parte uno sobre los zoológicos parte dos y luego parte uno sobre la cacería legal parte dos y vas complementando tu contenido vas aprendiendo que quieres mejorar tanto en la calidad de lo visual como en la información o sea los primeros videos que hacía obviamente tenían información científica confiable verificada y demás pero no era lo mismo como los hacía antes a como los hacía ahora entonces obviamente me gusta más y siempre es un es un aprendizaje y este pues un progreso constante el estar revisando qué es lo que estás haciendo porque te das cuenta en otra cosa que yo tengo que se llama un medio de comunicaciones Espacio PB hago entrevistas a políticos y otras madres aquí en la región este y de repente se me hacía chido los primeros episodios y ahora lo vuelvo a ver y digo no mames que pregunte eso digo que pedo que no llevas ninguna especie de preparación que todo es si de repente la neta improviso este y bueno no es como que tengas que pensar mucho que le vas a preguntar a un político no los quiero ofender no los quiero ofender no quiero decir que no estén preparados hay muchos que sí pero hay otros que están ahí nada más por no más y te das cuenta entonces pues está cañón sí, sí, sí la neta no los quiero ofender